Una cuadra al este del Mercado Viejo, en esta ciudad de Olanchito, nos presenta este cuadro. Obviamente, este paso está muy, pero muy difícil. Estos son los estragos que ha dejado el paso del huracán Eta e Iota, que se convirtió en tormenta. Las calles están en mal estado y esta no es la excepción. Los vecinos de esta zona de Colonia Brisas de Uchapa y del sector de la isla han estado muy preocupados porque son muchas las ocasiones que han hecho mención o solicitud o denuncia a través de los medios de comunicación y cada uno de los programas, tanto en la televisión como en la radio. Pero, sin embargo, vamos nosotros a apuntar un detalle que ha mantenido mucha atención a la población que vive en estos sectores. E, indiscutiblemente, cuando se trata de desperfectos, cuando se trata de impedimentos o problemas que hay en esta carretera, una carretera muy transitada, nos referimos a esta que va hacia la comunidad del Chaparral. Esta piedra, esto como ojo crítico, esta piedra ya días está aquí. No sabemos si es que precisamente el agua la ha arrastrado o qué. Pero aquí han dejado, dice Renan, han dejado el cárter muchos vehículos porque no se han percatado, porque seguramente aquí es oscuro. Me dicen algunos vecinos por aquí, es oscuro. Y, lamentablemente, aquí está pedregoso. Está feo. Está feo. Y así sucesivamente. En esta colonia, en Colonia Brisa de Uchapa, en este tramo, en este paso, no sé si los vecinos también pueden colaborar, Renan. No sé si los vecinos pueden colaborar. Mire, a veces estamos muy acostumbrados a dejarle todo a las autoridades, pero podemos poner un poquito más de nuestra parte. Sin embargo, va alguien a argumentar. Alguien va a argumentar, no, pero para eso pagamos impuestos, Renan. Para eso pagamos impuestos. Para que el gobierno, el gobierno local, pues ayude en este detalle. ¿Dice? Sí. Dice que ya Díaz está así y es una peligrosidad porque hasta en momentos, muchachos en motocicleta. Lo que pasa es que aquí, Renan, usted va a capearse una piedra y cae en la otra. ¿Sí? Este es un ojo crítico y lente investigativo, señores. Es necesario poner empeño. No sé qué, no sé qué parte. No sé si el gobierno local, no sé si los vecinos, pero es necesario. Nosotros ya pusimos nuestra parte de así poder precisamente mencionar este detalle para prevenir cualquier situación que se presente acá en la ciudad de Olanchito y específicamente en Colonia Brinset de Uchapa, una calle muy transitada que se conduce a El Chaparral y El Juncal, respectivamente. Y más próximo al sector céntrico de la ciudad, o sea, muy cerca del parque. ¿A cuántas cuadras del parque? Dos cuadras, tres cuadras del parque. Mire, está este tramo, este paso. Yo creo, sin temor a equivocarme, que aquí cae una pequeña lluvia y esto se descompone, esto se, dice alguien acá, destartala. Imagínese. Renan, esta es agua lluvia, mire el que viene de acá arriba. Mire. Allá queda la zona del mercado, Casa Blanca, entre otros, y más adelante el parque. Entonces las aguas lluvias vienen y al caer luego vienen por este recorrido y rompe aquí, rompe, Renan. Rompe esto e imposibilita, e imposibilita a los que andan en un vehículo, ¿qué? Turismo, ¿verdad? Entonces yo considero, Renan, que aquí, no es que estoy ordenando, es una sugerencia. Aquí pueden poner una alcantarilla. Así de fácil. Y se evita el problema. Alcantarilla, señores, necesitamos una alcantarilla aquí. Y en la municipalidad hay alcantarillas. Sabemos muy bien del trabajo que efectúa Bernardo Herrera y nos va a dar la razón. Porque Bernardo Herrera dice, donde hay un problema como este, ahí vamos a poner una alcantarilla. Y qué bueno, ya identificamos una de las zonas. Es que inrumpe el paso hacia ese sector y aquí puede ocasionar cualquier también problema a los vehículos de los amigos. Hasta en motocicletas, Renan, a veces hay gente que viene por aquí y se descuida y puede ir a dar allá donde está la acera. Es muy grande, ¿sí? Pero entonces sirve como túmulo esto. Sí, pero este es el agua que viene de acá, de esta zona de acá. Pero este simplemente se va por la cuneta. Pero aquí sí afecta. Esa es la denuncia de los vecinos de esta zona que conduce en Colonia Bresas de Chapa, que conduce a la comunidad de El Chaparral y Juncal, respectivamente. Renan Vázquez, en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Ojo crítico y lente investigativo. Regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!